Mire, se difundió un video en donde supuestos internos, esto es supuesto, de una cárcel de máxima seguridad en California, en los Estados Unidos, le lanzan un mensaje al Chapo, le dicen que no se preocupe, que va a estar bien. En las imágenes se aprecian aspectos tanto del interior como del exterior del penal, pero hasta el momento ninguna autoridad ha constatado la veracidad, puede ser en México, puede ser en los Estados Unidos, pero mire, este es el interior de la cárcel y escuche usted lo que le dicen al Chapo, ya le mandan un mensaje. Aquí nos encontramos en una prisión federal de Estados Unidos, estamos esperando a mi compa con quien el Chapo va mal, nosotros somos los hicales que lo vamos a cuidar, aquí está todo controlado, los guardias los tengo comprados, el guardián los tengo comprados, todo tipo de autoridades de aquí los tenemos comprados, está todo listo para cuando usted llegue, aquí va a estar todo al cielo, lo que usted diga es ley, si al señor se lo traen y el señor nos pide que nos sacamos, lo vamos a sacar inmediato. ¡Gracias!